¡Uuuh! 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 Perdón, me concienciación Aquí no vuelvo No quiero otra vez, ser show Y tanto cantar, te cantar Que no te necesitaba Este es tu peor versión Sorry, baby, hace el gato Que yo te vi por traer ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú ¡Uuuh! Pa' tipos como tú ¡Uuuh! Así te quedará mi corazón ¡Solores! ¡Cincule! ¡Uuuuh! ¡Aah! ¡Uf! ¡ということストia! Honorik acoustic Que te van que empezar a piquir Dejarte de mentir a la suegra Con la presa en la puerta Y la deuda haciendo Te creíste, te me diste Y me volviste madura Las mujeres ya no lloran Las mujeres, madura Tiene nombre de persona buena Cara mental no es como suena Tiene nombre de persona buena Cara mental no es como suena Es igualita que tú Papito como tú A ti te quedará Igual en tu alma Es igualita que tú Vamos a lucir Te lo amamos a lo que hay un paso Por acá no vuelvo a una casa Quiero recordar que te deseo Que vayas bien con mi secuestro rechazo No sé a mí que es lo que te pasó Te hace raro que mi duele chingo Yo a lo mejor te he venido Cámbiate mi Ferrari por un bingo Cámbiate un rollo por un calcio Baja ese león a la estación Baja mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Cortas por donde me ven Porque me siento retengo Porque todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traerte a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Cara mental no es como suena Tiene nombre de persona buena Yo le doy la corazón Yo le doy la corazón Y en las zapapitas Yo le doy la corazón Lo tanto a mi 모� عouter Eso, eso, eso Así se quedará Con la cuarta Con el corazón El corazón Y en las rares Con la cuarta ¡Ale!